Tras el 23 de enero del presente año, Pepillo Origel compartiera a través de su cuenta de Twitter haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde el interior de su vehículo en la ciudad de Miami, Estados Unidos, se despertó una ola de respuestas por parte del gobierno americano, donde según serían sancionadas todas aquellas personas ajenas a este país que estuvieran accediendo a su nación con la única intención de aplicarse la vacuna. Dichos hechos fueron denominados como turismo de vacunas, debido a que personas con el suficiente sustento económico de realizar dos viajes en un lapso de 21 días al extranjero o en su defecto de permanecer de turistas en el país vecino, el tiempo necesario para la segunda aplicación fueron acciones que se comenzaron a ver en diversos sectores de la población, en su mayoría artistas y empresarios. Entre los casos más conocidos fueron del ya nombrado Pepillo Origel, la familia Fernández que voló hasta Los Ángeles en su jet privado y el reconocido narrador de deportes El Perro Bermúdez, quienes ante sus acciones se les amenazó, según medios, por parte del gobierno americano de retirarles la visa, además de multarlos por invasión a la nación con una suma aproximada de 14 mil dólares. El día de hoy se pudo demostrar que dichas amenazas no fueron más que un cuento, tal vez una estrategia de marketing de todas esas figuras públicas o un simple tropezón del gobierno estadounidense para detener el turismo de vacunas a su país. Sin duda, queda muy claro que no se hizo nada ni se hará en contra de aquellas personas que decidan inmunizarse fuera de México, ya que este miércoles por la mañana, a través de su cuenta de Instagram, el presentador mexicano Pepillo Origel compartió encontrarse feliz en Miami ya inmunizado por completo del coronavirus, deseando que todos en el mundo puedan estar pronto en su situación. de todos modos me voy a seguir cuidando, porque tenemos que seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados, de todas maneras, porque esto va a seguir, sí, pero lo que le digo es que ojalá y todos, todos, todos estemos vacunados, es que voy a seguir dando la vuelta, aquí en Miami, me pidieron ni la misma, nada, aquí ando, mire, camine, camine. Sin duda, con estas muestras en donde no se persiguió el supuesto delito de aplicarse vacunas en Estados Unidos, se espera seguir viendo que más y más personas continúen viajando para inmunizarse al extranjero, una medida que algunos consideran innecesaria y apresurada, mientras que otros lo ven como una oportunidad más a poder ser vacunados más rápido en México, debido a que ya serán menos los que ocupen la vacuna en el país. Con imágenes de Víctor García, informando para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, Charly Zamora.